...identidad joven nuestra, por caizones inmigrantes en tus viejas verduleras. Dice, Chamamé te estoy nombrando patria grande fraternal, porque no tenés fronteras en tu tierra, chamamecera. Es una partecita, ¿no? La próxima le voy a cantar a Mil Ciales. Bueno, pero también estoy musicalizando, quiero hacer un anticipo, quiero contarles dos cosas, ¿no? Que el disco que grabamos allá por el año 2012, que se llama Por la Patria Grande, que está en el puesto de Tomás, si alguien lo quiere adquirir, fue declarado de interés cultural por la Cámara de Diputados de la Nación y por la provincia de Corrientes, ¿sí? En el 2012 por la Cámara de Senadores. Así que, si alguien quiere escuchar una propuesta absolutamente inédita, diferente, con un mensaje histórico, político y social, ahí está, en la otra exposición, siguiendo la línea de Daniel Cilio, de Teresa Parodi, de Cito Segovia, de los que nos enseñaron un aporte nuevo en la trova chamamesera, ¿sí? No solamente cantarle al amor y al paisaje, sino también cantarle a las cuestiones sociales, a los oficios, a los sufrimientos de nuestra gente, todas esas cosas, sí que están a disposición de ustedes. Bueno, voy a anticipar un disco que estamos preparando con, quiero que se ponga de pie, Román Blanco, poeta de Itatí, ¿no es que ya ven? ¡Vamos! Compañero también. Román Blanco también es igual que Arquímedes Bordón, ambos son maestros correntinos, y yo también soy maestro correntino, y así somos los maestros de Corrientes, a los que así nos formaron a nosotros en las escuelas públicas de Corrientes. Nos enseñaron a amar profundamente nuestras raíces y nuestros valores que nos han pasado. Bueno, ahí en la zona de Itatí, que va a formar parte de un disco que es un anticipo, hoy una cruz milagrosa de un cauchillo que se llamaba Severo Cano, que fue abatido por una partida policial, allá por el 1800. Entonces, Román le escribió una poesía que se llama Mancha Infierno, y ahí nomás nos despedimos con este chamamé, entonces, que yo le puse humildemente música. Espero que les guste, chamégo. ¡Hasta siempre! Bajo el alero de un espinillo, o en el rincón de los alas, Severo Cano, cauchillo, y vio probando su fama, un pal de cuero oscuro, más uno en el monte sin dueño, si el mencho estaba en apuros, siempre tiraba de huello. Andaba un hombre cariño, con su filosa herramienta, y como un tigre orillento, no le faltaba prudencia. La muerte me perseguía, un alieniente mancha infierno, estampidos y puntazos, salgó la suerte en el suelo. No le contaron de su maldía, porque lo he visto en los entreveros, en las afueras del cual no solía llegar con su alero, refugio donde los menchos se juntaban a tomar, rindiendo culto el coraje, defendiendo la amistad. Cuando la luna brillaba, de tarde a tarde en un río, al fin de firme el gauchillo, regresaba su destino. Pero fue en aquellos días, junto a la ruta y se le ganó, que no trató la pañina, cayéndose ver o cano. Andaba un hombre cariño, con su filosa herramienta, y como un tigre orillento, no le faltaba prudencia. La muerte me perseguía, un alieniente mancha infierno, estampidos y puntazos, salgó la suerte en el suelo. ¡Gracias!